Tiene la palabra el diputado Héctor Estefani. Hola, buenas tardes a todos los miembros de la comisión. Éxitos al presidente y al vicepresidente, con el cual ya vengo compartiendo esta comisión. Muchísimas gracias, señor ministro, por su deferencia. Voy a ir concreto a la pregunta, que más que nada es pedirle a usted la posibilidad de que se revea la resolución 144 de fines de abril de la NAC, por la cual tienen las aerolíneas prohibido vender vuelos de cabotaje nacional e internacional. Yo soy de una provincia de Tierra del Fuego, donde el turismo es una actividad económica muy importante. De hecho, hay varios diputados de Tierra del Fuego en la comisión. Y somos también aerodependientes. El avión para nosotros es el medio más importante de transporte. Lo que queremos ver es que se puedan vender esos vuelos, por más que los vuelos no inicien a partir del 1 de septiembre, o no se puedan hacer antes del 1 de septiembre, y después esa fecha irla modificando en función de siempre la cuestión sanitaria. Pero prohibir la venta de pasajes es lo que nos gustaría que se pueda rever, porque eso haría que se ingresen divisas, que la economía se movilice, y además también eso nos da una idea de cómo el sector iniciaría su actividad en un futuro cercano. Nada más, eso es concreto. Gracias. 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 Gracias.